¡Aplausos! ¡Ruebe las colitas y dice guau guau! ¡Ruebe las colitas y dice guau guau! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Fuera, dos! ¡Un, dos, tres, cuatro! Un bajo curulato Encontró un gran zapato Lo llenó de escala, Obracía dentro se escondió Al llegar a la medianoche, le escuchó un ruido de un coche, el colegio va asustado, muy poquito se durmió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!